Pero ha llegado la hora en que una generación nueva, una generación con fuerza, una generación con visión comience a levantarse como nunca antes, como Josué, como Caleb, a declarar las cosas que no se han visto, a declararlas en el nombre de Jesús de Nazaret. Él está contando con todos y cada uno de ustedes. Ahora, la realidad es que en medio de todos estos vientos y todas estas circunstancias, el crecer no se está haciendo fácil. El crecer, el llevar la palabra, el evangelismo últimamente se está haciendo un poquito más difícil, porque así como nosotros hemos crecido, también las fuerzas del mar han buscado de alguna manera sembrar cizaña en medio del trigo. Y nosotros tenemos que estar constantemente entendiendo que esto va a ser así hasta que Cristo venga por nosotros. Por lo tanto, en vez de salir corriendo cuando la hora se ponga difícil, es en esa hora donde tenemos que entrar al aposento alto, regresar a lo que hemos conocido como pueblo de Dios, que cuando nosotros no podemos, tenemos un Dios que siempre puede y que nos va a dar a nosotros como pueblo directrices y estrategias claras de cómo vamos a vencer en esta hora. Las dificultades que ustedes enfrentan como país no son solamente suyas. Esto está pasando a nivel mundial, pero es en esta hora donde la iglesia de Cristo tiene que levantarse con fuerza. ¿Cuántos están dispuestos a levantarse en esta hora? Y a gritar a viva voz en medio de todos los vientos que están soplando, lo que gritó en una ocasión, Josué, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Ahora tú dices, ¿qué tiene que ver esto con Capernaum? Mucho. Porque en el momento en el cual toda esta masa de gente está reunida para ver lo que Jesús va a hacer en Capernaum nuevamente, allí se encontraban los enfermos, allí se encontraban los desesperados, los confundidos, pero en medio de ellos también había un pueblo que servía de cizaña, por cuanto no podía entender la visión de lo que Dios le estaba dando a su pueblo en esa hora. Si se parece mucho a lo que acontece a tu alrededor, no es coincidencia. Es que estamos viviendo en esta hora, una hora crucial, una hora de batalla. Y así como los convoco en esta hora a levantarse, más allá de levantarse, es levantarse con fuerza, con la armadura que Cristo Jesús nos ha dado. Su palabra, la oración, el ayuno, la búsqueda, la entrega, el congregarnos con frecuencia y no tenerlo por olvido, ni que este congregarnos se convierta en rutina, en costumbre, porque tenemos que estar buscando constantemente cuál es la voluntad, no nuestra como pueblo, sino cuál es la voluntad de Dios para siempre tener victoria. Los muros solo se pueden reconstruir así, los territorios solo pueden ser expandidos así, la visión de Dios solamente puede ser así alcanzada. Nunca te va a faltar un Nehemiah, nunca tampoco te va a faltar un Zambada y un Tobía. Siempre estarán presentes. Y en esta hora vemos a través de este pasaje que aunque hay gente enferma, gente que está buscando a ver quién es este Jesús, hay otros que están allí para ver si hay un milagro y ellos presenciales también están los fariseos. Nunca va a faltar alguien que tratará de apagar la visión de lo que Dios ha puesto en vosotros. Por eso es que hay que orar más, por eso es que tenemos que unirnos más, por eso es que tenemos que declarar las cosas, no por lo que hemos visto, sino por lo que ya Dios ha determinado para nosotros. No tan solo como pueblo, sino como familia y como individuos, siervos postrados a los pies de Jesús. Y es exactamente eso lo que está pasando aquí. No es suficiente con ver la multitud allí reunida, sino que para que la cosa se complete y sea mejor, desde la distancia vino un paralítico. Así que la casa está llena, no hay cabida para uno más, pero llegan cinco que no se esperaban. Un paralítico y cuatro que venían cargándolo. Y me está bien, bien curioso esto, porque la posición del paralítico pudo haber sido, la casa está llena, Jesús está allí, pero no hay manera de cómo yo entrar. Vamos a olvidarnos de esto, de recibir un milagro de parte de Jesús y venimos mañana. Y esta dinámica que parece curiosa y un poquito jocosa es la que a veces acontece alrededor nuestro. ¿Cuántos aquí necesitan a Jesús? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!